como gano esta joda ya me salió el primero en inmortal y aquí en estos casos uno ya puede empezar a usar a camu seguramente bueno no sé nunca ha llegado tan alto el problema acá es que nos van a tanquear tenemos el timbrillo pero nos van a tanquear esto no creo que alcance no importa all in all in matar o morir rápido epa epa yo creo que se puede yo creo que se puede vamos a ver porque no me deja utilizar la habilidad porque no me deja utilizar la habilidad número 2 como así que la habilidad se está recargando no entendí por qué 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 pasó qué es esto no hay aquí está ahí perdí si no puedo abrir el campo perdí yo lo sé yo lo sé y me estoy quedando dormido what the fuck yo lo usé una laguna mental f qué hacemos vamos por tanatos en qué momento la usé en ofiuco de verdad ni me di cuenta que lo usé pero ya ya está todo tan automatizado que ni me di cuenta pero mátalo jodada ya en mi mente está todo tan automatizado que ni me di cuenta que la hubiera usado te lo juro se fue un lapsus la daba pasando factura y el dolor de cabeza y se lo juro que estos días no he sido yo tampoco me arriesgo a pegarle a long vamos por a long lo van a curar x no alcanza ahora el que tendrá que tomar la decisión porque si voy acá ya no va a tener energía él verá que hace estará renacido uuuh casi mato mira hubiera ido por shiro y lo mataba si si está renacido pero no tiene energía está bien todo bien uuuh x para todo el mundo vamos a marcarlo ahí también oye ese 60% ayuda muchísimo a long ahora se esconde más temprano oye ese 60% eris mátalo no 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 lo mate ejecución para todo el mundo uuuh uuuh inmortal 3 con todo y que la edad está pasando factura no saben que que es que he estado esta semana con muchas alergias no sé por qué y esas mierdas de pastillas antialérgicas me joden mucho dan mucho sueño por eso ayer cerré el steam temprano estaba como de mal genio y no estaba tomando café entonces ahora me estoy haciendo un un cóctel de eso fuerte entre pastillas antialérgicas y café